¿Salís? Es jueves. Tengo soccer con los chicos. ¿Soccer? ¡Ay, jueves! Pensé que era mi Hárcoles. Rompela. Otra vez acá me callo en pies. ¿Por qué no se van a jugar al soccer a otra parte? ¿Me van a romper un vidrio? ¡Tele, señora la pelota! ¿Por un partido de padel te vas a bajar? Hace 15 años que jugamos al soccer juntos, hermano. ¡Explicamelo! ¡Soccer champán! No, ya está. Esto me arruinó la semana. No te podés poner así por un partido de soccer. ¿Y qué sabés de soccer vos? Si me vas a hablar así te corto el cable y te vas a hombar a mirar el soccer. ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Están a caprichosas, por lo tanto no te podés perder simplemente soccer. ¡Eh! ¡Esto mandó a los giles que nos están boqueando! ¡Aca él le juega a soccer! ¡Ganto al oro! ¡Gol! ¡Pero que viva el soccer! ¡El campo se entira! ¡Gol! 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 ¡Gol!